¡Suscríbete! Y lo último que hicimos fue subir de nivel y subir de clase me parece que aquí varía, así que vamos a pasar sin más ya... Bueno, voy a investigar esto. Creo que lo hice todo esto. Sí, esto... Espera, pero justo esta casa creo que no. Vale, si esta nueva casa en la que tenía los Magnus... Sí, sí, sí que lo hice, lo hice todo esto. Voy a hablar por si acaso, pero... Es que hace mucho que no lo grabo, así que dadme un segundito para... Vale, sí, este diálogo lo leí. Me acuerdo perfectamente lo de que no había habido conflictos mayores en los últimos 20 años, así que vamos a pasar ya aquí dentro. Que bueno, todo petado de soldados y demás se han... Bueno, me voy a callar. Y se lo dice él a ellos, en plan, son un puto ejército, pero bueno. Ah, vale, no, se lo está diciendo a Selah y a Gibar y eso me cuadra más. No contéis conmigo, yo solo quiero vengar a mi abuelo y a Fi. Como siempre hay que hablar sobre el Imperio. No tengo tiempo para entretenerme con el Imperio. ¿Es que vas a dejar a la gente desde ahí a denme en las garras del Imperio? Eso es lo que está diciéndose. ¿Cómo podrías vivir con ti mismo? Pues como he hecho hasta ahora. Tal cual. Te pueden derrumbarse palacios o naciones centrales, no es asunto mío. Caldas, ya sabéis, en su puta línea. Me largo. Puede que algún día nuestros caminos vuelvan a cruzarse o puede que no. Tal vez no. Te vienen también. Hay alguien que tiene que hacer para que Caldas continúe en la historia, supongo. Tú no vas a ningún lado. Son demasiados y Selah y yo no podremos con todos. Bueno, ni siquiera con los tres, pero bueno. Te necesitamos, chaval. A ti a tu espíritu protector. Ah, bien. Te ayudaré, pero suéltame de una vez. Creo que tengo una lacan muy baja porque no se me ve la puta cara, pero bueno. Uf, un poco más si me arranqué los brazos. Pues entonces todo arreglado, que empiece la fiesta. Vale, vamos a ver cómo nos colamos en el castillo ahora. Démonos prisa. Porque obviamente no vamos a pelear contra todos esos soldados, aunque... Bueno, yo qué sé. No será mejor que esperemos a la noche. No creo que sea tan fácil colarse a plena luz del día, tal cual. No tenemos tiempo para eso. Eso es verdad, pero... Tampoco vas a pelear contra todos esos soldados que están ahí, escuchando toda la puta conversación sin hacer nada. Es en plan, nos queremos colar en vuestro castillo. Lo estamos hablando en vuestra puta cara. Y tenéis ahí un puto tanque, un insectrón de esos, pero... Nos sudo a la polla. Selah tiene razón, no hay que espabilar. Ah, vale. Ahora lo entiendo todo. Estáis locos. Sí, algo así. Eso es lo que os pasa. Como al maten, juro que volveré como fantasma para perseguirse eternamente. Estáis avisados. Bueno, Calas... En fin, en su línea. Por mí bien. Siempre he querido tener mi propio espíritu protector. Se merece el vacilio un poco. Hey, Vic. ¿Por qué no te pasas a hacerla para variar? Podrías enseñarle un par de cosas. Mmm... No será porque no quiera... Calas. No será porque no quiera. Volvamos al tema. Este es el plan. Como el palacio está completamente rodeado... Y si robamos... Digo, tomamos préstamo el transportador del puerto y volamos volando al palacio... Parece una buena idea. ¿Qué piensas? ¿Qué dices tú, Vic? Eh... Supongo que sí. De hecho, sí. Y por qué no luchamos, será la otra opción. En plan... Me hubiera molado, pero Calas se hubiera cabreado y hubiera dicho... Contra todos esos soldados, no quiero que me maten, no sé qué. Y bueno, ya... Ya sabéis que tenemos que contestar correctamente y la contestación correcta era esta. Genial, vayamos al puerto. Debemos impedir que el imperio llegue hasta el rey Ladekan. Ningún imperio va a visitar esta nación si yo puedo evitarlo. Bueno... Vale, entonces, bueno, voy a hablar con estos soldados que nos van a decidir. Ahí no puedes pasar, hijo de puta. Se ha prohibido la entrada al palacio de Elna. Si quieres tú, si se puede saber, yo o nadie. Los civiles deben permanecer en sus casas. Yo... Bueno... Me han dejado pasar como si fuera un civil de... De este país. O sea, como si tuviera casa aquí y demás. Pero... Sudando. Mirad. Oh, justo lo que necesitabais. Y solo he estado vigilados por 50 putos soldados. Un transportador imperial. Con eso nos bastará. Démonos un paseí. No, no... ¿Y qué es lo que iba a decir? Eso es lo que iba a decir yo. Esperaremos a que no hagas la guardia y corre. ¿Cuál es el día de hoy? Es tu siguiente tiempo. En plan, no soy del Dyer, échame, porque se supone que no puede entrar nadie, pero bueno. No me importa que estés de paso, no te pongas de donde estás. Sí, sí, te lo voy a robar en tu cara esto, mira. No hacía falta que estuvieran distraídos, o sea, los roban su puta cara. Eh, vosotros, volved aquí. Dispárame. Tranquilo, correda, solo vamos a dar una vueltecita. Y los demás, o sea, los soldados a su puta bola, el soldado ahí mirando. Eh, es una situación de guerra, me parece un poco inverosímil todo esto, pero bueno. En fin. Llegamos así de fácil, nos infiltramos, espera, no se ve, nos infiltramos en el palacio de él, como si nada, no se ha enterado nadie, no más que un soldado, los demás han pasado. Y ese soldado así, en plan, venga, hasta luego. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar al rey en la beca. Ya, pero puede que haya soldados imperiales en el palacio, sí, lo hacía bastante. Así que tened los ojos bien abiertos. Bueno, vamos a hablar con el soldado del que nos dice. Eh, tú vienes con Givari, y vaya susto nos ha dotado con ese transportador imperial. Los soldados imperiales ya han conseguido entrar. No puedo abandonar este puesto, entra tú y protege al rey en la beca. Ok, confíase a tu rey y a un desconocido. Me parece correcto. Vamos a coger esta magnus. Máscara de infinidad. Y vamos a seguir avanzando. Hay que no necesitar esta peñita por aquí. Ayuda a mis calmadas, están contriendo a los soldados imperiales ahí dentro. A ver el colector. Deprisa, Givari. El rey sigue dentro, el palacio está infestado de soldados imperiales. No podremos contrenernos mucho tiempo más. Han tomado el control de Seljak. Esto no debería haber ocurrido. Qué vergüenza para nosotros, los caballeros. Pero aunque perdamos esta guerra, Diadem no se someterá nunca al imperio. Nunca. Vale. Vamos a ver cuál es la situación dentro del palacio. Y bueno, ya de momento se oyen sonidos de combate. Vamos a investigar esto de aquí, que es el emblema de Diadem, me parece, de los caballeros. Pero antes vamos a coger el Magnus este. Magnus, espada oscura. Y vamos a hablar primero con este, creo que era. ¿Quieres saber cómo enviar a la joven de este combate? Lo vamos a mirar, aparte para reflejarte un poquito, para que estén bien la explicación. Pero básicamente teníamos que hacer algo con el emblema del fondo. Enseñárselo a los soldados y entonces los podías enviar o algo así. Era, no, era acceder a... Sí, ya me acuerdo, lo vamos a ver ahora. ¿Qué te parece, Vic? Vale. Pues sí, me gustaría. Muy bien, escucha. Más adelante te encontrarás con combates entre los caballeros. Ah, vale, no, sí, era diferente a como yo... Ya, ya, ahora sí que lo recuerdo bien. Y tienes que decidir quién... Sí, 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 vale. Si te llevas contigo a estos caballeros, podrás enviarlos a los combates. Si la fuerza conjunta de los caballeros de combate y los que tú envieses es superior a la fuerza de los soldados imperiales, los caballeros ganarán en el combate. Este es uno de los minijuegos que creo que mencioné en el capítulo anterior. Sin embargo, si la fuerza conjunta de los caballeros es inferior a los soldados imperiales, los caballeros serán derrotados y los soldados imperiales atacarán a tu grupo. O sea que seremos nosotros en combate singular, digamos, en vez de los caballeros los que matan a los soldados. Tu misión es evitar esa situación y llevar a los caballeros a la victoria. Si te quedas sin efectivos, usa el blasón real, que para eso sirve lo que había dicho yo del fondo, de Diadem para reclutar más caballeros, que eso se hará en una habitación en la que están los heridos y demás, que les enseñas el blasón y les da fuerza para continuar luchando y eso. Si ves a caballeros descorazonados, usa el blasón para motivarlos. Aunque parezcan haber perdido la voluntad para luchar, eso es temporal. Son los caballeros de Diadem y recobrarán su coraje para ir contigo, no tengo más que decir. ¿Te explico otra vez? No, ya me ha quedado bastante claro, supongo a vosotros también. Así que, vamos a... Muy bien, suerte. Vamos a coger con magnus multiusos el blasón real para enseñárselo a los soldados. La sala es turquesa de Diadem, de Diadem, punto, que no lo leo. Ante ti se hacía el blasón real, estoy leyendo muy mal hoy. Blasón real de Diadem, podemos extraer su ciencia de mandala, aquí es Vic. Yeah. Vamos a pedir uno de estos. Vamos a traer la ciencia magna del blasón real de Diadem. Me estoy quedando también sin aire un poquito. Va tocando un poco, yo creo, el traguito de agua que nos falte. Y como ha sido solo un segundo, seguramente no lo corto porque... Estoy hasta la puya de editar. Llevo en toda la saga de Dino Crisis, que es lo que estoy subiendo ahora. Me he puto hinchado de editar y bueno, eso. Vamos a hablar con el colega este que nos va a decir un poco la situación que hay bajo las escaleras. Que veo, pero si es Gibari, que alegría me da verte. El imperio nos ha atacado por sorpresa, por eso han podido romper nuestras defensas, por eso están dentro del palacio. Si la situación empeora, el rey estará en peligro, ¿puedes llegar a estar y protegerlo? Mis hombres están intentando impedir que los soldados siempre penetren en palacio. Los caballeros de Diadem son orgullosos y no caerán fácilmente. Pero nunca se sabe, voy a poner cuatro caballeros a tus órdenes. Que con estos, ahora con lo del minijuego y demás, luego podremos ir reclutando más. Si los demás se ven en apuros, asigna a tus hombres como te parezca conveniente. Ah, toma esto, el blasón real de Diadem y un magnus vacío. Si ves a alguien herido o desesperado, enseña el blasón. Al verlo, recuperarás su coraje y se alzará para alzar junto a ti. El blasón real de Diadem está en ese muro, vea por su esencia si necesitas más ayuda. Si quieres saber más sobre cómo asignar a tus hombres, pregúntale al comandante que está ya al lado, que ya lo he hecho. Tengo fe en ti, Gibari, protege a nuestro rey. Vale, consigo otro blasón, aunque ya lo había pillado, se me olvidó que este tío nos daba otro. Y vamos a empezar el minijuego, vamos a ver si recuerdo exactamente cómo se hacía bien. Lo siento, no puedo, por favor, protege al rey y a su gane, lo tenga que ver, en fin. Tenemos aquí un montón de escombros, que esto ya veremos cómo se quita más adelante. Y aquí tenemos la primera situación del minijuego. Maldita sea, los capítulos no van a poder solos con esto, tenemos que hacer algo. Esperar y observar, si lo dejamos en esperar y observar es dos contra uno. Va a perder el caballero de Diadem, así que lo suyo es enviar refuerzos. Y tenemos distintos tipos de caballeros. Tenemos caballero maestro, caballero normal, caballero aprendiz y escudero. Tenemos que... Hostia, se me ha caído el mando. A ver. Vale, ya lo tengo. Dependiendo de cómo veamos la situación de combate, dependiendo del tipo de tropas que veamos enemigas y del tipo de tropas que veamos aliadas, tenemos que más o menos intuir la fuerza de combate de las tropas enemigas y las aliadas, para saber qué tipo de caballero enviar. Por ejemplo, aquí es un dos contra uno y esos soldados del imperio llevan espadas. Pueden llevar armamento más moderno, digamos. Así que vamos a suponer que son soldados del imperio débiles. Así que yo creo que si enviamos al escudero, podrá ser suficiente para ganar. Vamos a aceptar con el escudero solo. Y vamos a ver si los caballeros ganan el combate. Los caballeros han perdido el combate. Supongo que tenía que haber enviado al caballero aprendiz en vez de al escudero, que era lo peor que teníamos. Pero bueno. Hemos causado la muerte de dos caballeros, lo cual no me hace ni puta gracia. Y ahora tenemos que pelear contra estos soldados del imperio. Así que bueno, tampoco hay mayor inconveniente. Aunque creo que había una bonificación especial si no tomaría ninguno. No, no me suena. Bueno, en fin. Vamos a hacer escalera 2, 3, 4... Y me parece que tenía combo de 3 o tenía combo de 4. Tenía combo de 4. O sea que 2, 3, 4, 5. Una escalera de puta madre. Y este tío estaba muertísimo, 100%. No, pues se ha quedado... Hacemos 216 escalera de 4 más 45%. Y el soldado aún así no muere. Se queda muy low. Parece que... De hecho, antes tenían espadas y ahora tienen rifles aquí en el combate. Pero bueno, en fin. Parece que los he subestimado un poco a estos caballeros del imperio. Para la siguiente parte del minijuego ya iremos mejor preparados. Supongo. Vale, vamos a hacer un 4, 5... Que puta, no he robado el 6. Lo vamos a dejar así porque este tío debería... Bueno, de hecho... Este tío debería morir solo con esto. Ahí, perfecto. Nada más a ver si le puedo hacer un buen combo al siguiente. Oh, se me olvidó que al subir de clase a Givari tenía que rellenar los huecos del inventario con Magnus. Porque tenemos ese comando a pasar. Que es lo que ocurre cuando subimos de clase y no rellenamos el mazo. Así que que no se me olvide ahora hacerlo. Vamos a hacer un 2, 3... Esto me va a cortar... No, paso. Y va a utilizar un manzo de fuego. Que se iba a mitigar el daño de fuego con el daño de agua. Solo por continuar la escalera. Pero no me salía rentable al final del daño. Así que bueno, corto con esto. Y aún así hacemos 167 que va a ser suficiente para... Para matar al enemigo. Vamos a ver si las siguientes fases del minijuego me salen mejor. Porque en esta primera he subestimado un poco al enemigo. Así que vamos a continuar por aquí. Podemos mirar también que las estatuas... En algunas de ellas hay Magnus. De hecho... Ahí está. Tenemos que mirar en... En una de las vidrieras también creo que había una... Tromba de oscuridad. ¿Cómo se llamaba? El rayo... Rayo de oscuridad me parece. Vale, este nos dijo sus últimas palabras y murió. Y vamos a continuar. Acabamos de coger ese Magnus que... Nos va a venir bastante bien. Y hablando de Magnus... Tengo que... Bueno, aquí hay más combates. Y ese soldado negro parece... De los de la élite del imperio. Lo vamos a ver más adelante. Vale, vamos a rellenar el... El mazo de Givari antes de que se me olvide. A ver... Joder... Me tengo que aprender otra vez los controles y... Y lo voy a pasar mal dejándolos. Vale, se supone que... Ostia, casi. Vale, quiero... Rellenar el mazo de Givari, pero no me acuerdo de los controles. Lo que hace es jugar de... De egos a pelas a estos. Vale, aquí joder. Vale, vamos a rellenar con todos los remos que tengamos por aquí. Que nos sobren. Vale, por ejemplo... Vamos a rellenar todo con... Con atarcias y con curaciones. Las que tengamos por aquí. O sea, los ahorros con intereses todavía no han evolucionado. No han superior. Voy a seguir esperando a ver si me las más pasan más adelante. Parece que no tengo ningún remo más, así que... Y curaciones tampoco. No quiero meter muchas más defensas. Pero... De hecho voy a meter los propinos para combiar con alguna curación que tenga por ahí. Y... ¿Qué más puedo meter? Curación o veneno no creo que me vaya a hacer mucha falta. Meteré ahí, supongo... Me quedan dos matros por meter, así que... Supongo que... Un par de defensas se traba por culo. Vale, vamos a seguir de aquí. Y vamos a continuar con el minijuego. A ver qué tal se nos da. Vamos a investigar todo bien. Maldición. ¿Qué ha sido del salón real? Desde esta galería debería haberse el puente que lleva el salón. Pero con el fuego no se ve nada. A lo mejor se puede ver desde la galería de la otra área. Vale, por aquí no nos da cemento el doctor con nada. Y aquí a la izquierda está la habitación donde están los soldados heridos. Aquí en esta habitación si enseñamos el blasón real... Bueno, primero tenemos que hacer esto. Así que luego lo voy a explicar más que nada. Maldita sea, los caballeros no van a poder... Solo es con esto, tenemos que hacer algo. Vale, es un 3 para 2, así que... Yo aquí voy a enviar un caballero maestro... Y lo voy a dejar tal cual. Deberían ganar con el caballero maestro. Sí, vale. De hecho, ganan. He enviado a mi caballero más fuerte porque no quería perder otra vez. Pero bueno, ahora supongo que podré reclutar a algún otro caballero maestro. Me avergüenza de mí mismo. No pude impedir que se infiltrara en el palacio. Quédate a este magnus. Seguramente le darás mejor uso que yo. Y esto era la bonificación que nos daban por ganar los combates. Nos van dando magnus, que se me había olvidado. Pero bueno, el primero creo que era el magnus de... Este mismo, pero en viento. Así que... Y no los voy a utilizar. Porque eran parecidos a los tritos, si no recuerdo mal. Voy a mirar a ver. Es este, aura de cronos. Vale, ya recuerdo. Estos solo se pueden utilizar en defensa. Y solo se pueden utilizar... Creo recordar si los combatea bastante con... Como los gritos y demás. Por eso nunca los utilizo, las auras. Así que... Supongo que... A ver, son unas defensas de puta madre. Pero no es muy mi rollo utilizar estas auras. Igual como no las he visto evolucionar. Igual luego son muchísimo mejores. Y me estoy perdiendo un magnus de la hostia. Pero lo que yo conozco de las auras no me gusta nada. Así que bueno, vamos a hablar con esta gente. Voy a ayudar al rey. Y nosotros ya nos las arreglaremos aquí. Vale, a ver este. Nos ocuparemos de esta zona, tu silla de adelante. Y nosotros nos ocupamos de esta zona, tu silla de adelante. Parece que la sala que yo decía era un poquito más adelante. La sala donde estaban todos los heridos. Es construido el magnus esclava mágica. Y esto, si no recuerdo mal, era para subir de nivel a... Galas. No. No, a Sela. Es el ítem que sirve para subir... No, espera. No es el ítem que sirve para subir a Sela. Es un ítem de equipo de Sela. Así que sí, consigo acordarme el control de esta aquí. Vamos a equipárselo. Ahí está. Vale. Nos da... Defensa contra el sueño, veneno, migraña, parádisis, congelación, un poco de confusión y un poco de muerte. Nos mejora... Bastante, de hecho. Porque la esclava elegante solo nos da contra el sueño y contra el veneno. Y esto nos da el doble de sueño y además... Bueno, veneno también. Y además todas las demás. O sea, que nos viene bastante bien. Aparte de estadísticas, que no lo está mirando. Aparte de las resistencias. La esclava mágica nos da 18 defensas y 21 agilidad. Y esto nos da 1 y 4. O sea, es un ítem que flipas en comparación. Vale, así que conseguimos el equipamiento de Sela. Y luego vamos a tener que hacer una cosa con esta ventana. Pero la siguiente habitación. Vamos a investigar esto de aquí, que creo que eso es. Muy bien. Y creo que no me dejo nada por aquí. Vale, no me dejo nada por aquí. Voy a volver a entrar en la habitación por si cambia. Porque creo... No, era la de abajo, vale. La que yo estaba diciendo era la de abajo. Así que tenemos que hacer primero estos combates. Y he gastado mi mejor soldado. Pero bueno, sé que... ¿What? Yo lo quería... Oh, yo quería hacerlo bien. Quería hacerlo con los soldados. Qué putada. Vale, vamos a meter un 777. Un Lucky 7 por aquí. Y lo vamos a dejar así porque tenemos un buen trío. Pues está bien. Vamos a ver si muere directo. Parece que no. 115 de daño. Y bueno, vamos a ver si puedo hacer una escalera guapa por aquí. 1, 2, 3. Vale, no está mal. Con combo finisher de nivel 3 de Kalash. Y esta creo que no la había visto todavía en el canal. Vale, derrotamos al enemigo. Hemos hecho 196. Escalera de 3 más 28%. Y vamos a ver el otro. A ver si con Gibari... Nada, primero turno de defensa. Vale, hojita 33. No es gran cosa. Y aquí vamos a poder meter un 2. No, mierda. Lo he hecho mal. Tenía varios unos. Y en vez de empezar por el 1. Empezaba por el 2. Tenía un 2, 3, 4. Que le hubiera quitado bastante más. De hecho, le hubiera hecho una escalera con más 45%. Una escalera con más 45%. De unos 200 y algo de daño. Hubiera estado muy bien. Pero bueno, ahí está lento. Está lento. Vas a meterle las de nivel 2. Y esto, por ejemplo. Este ya está muerto. Vale, al pozo. Y vamos a ver si... Al final y al cabo, a los joveneros de Diedem los hemos salvado. Así que... Vamos a ver qué nos dicen ahora. Ese estaba como clavándose la... Lul. Nosotros os aseguraremos esta sala. Tú sigue adelante. Gracias por intervenir. En esta sala hay heridos. Si los soldados sin periades se hubieran avanzado más, habría sido una catástrofe. Vale, nosotros vamos a mirar los cuadros porque sí que hay Magnus aquí. Este cuadro se titula El Barón Rijoso. No sé qué quiere decir eso. Su tiro sombrío es muy peculiar. Y vamos a pasar aquí porque aquí está la sala de los heridos, como nos han dicho. Y a estas soldados, si les enseñamos el blason real, recobrará la fuerza si podremos utilizarlos en la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!